Moscú se viste de negro debido a que hace no mucho sucedió un terrible atentado donde un grupo de gente armada abatió a civiles dentro de un centro comercial y sala de conciertos hasta ahora no hay información clara de lo sucedido ni los motivos específicos del atentado pero se cuenta con al menos un detenido y varias bajas entre civiles y terroristas esperemos que se sepan los motivos y si se trata de algo político religioso o fueron psicópatas que sin motivo atacaron a mucha gente inocente en este caso i no un en el mundo está complicada, recuerden que estamos entre la espada y la pared con Corea del Norte amenazando, Putin ganando las elecciones y suponiendo que podría venirse la tercera guerra mundial y una disputa entre Biden, Trump y las comunidades estadounidenses que no saben a quién votar para tener paz, no solo para ellos sino para el mundo.